Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, un día más vamos a ver la tirada para ti. Empezamos con el tema economía y trabajo. Después vemos tema sentimental. Nuevas oportunidades. En el tema trabajo, ¿vale? Nuevo trabajo. Muchos vais a cambiar de puesto de trabajo. O hay un cambio dentro de vuestra empresa. O os cambian de puesto de trabajo. Pero hay ese cambio en el tema laboral. Ese cambio llega en poco tiempo. Es bastante inminente ese cambio. Te vas a relacionar con nuevos compañeros. Con nuevas personas te vas a estar relacionando. Vas a tener como reuniones. A ver. Algo tenéis, algunas en vuestro trabajo. Que hay personas como que os tienen un poquito de manía. Un poquito de envidia. Porque tú a veces, bueno, pues es como que resplandeces un poco en tu trabajo. Y esas personas tienen cierta molestia, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pues que a ti eso a veces te hace estar mal. Te crea así como una preocupación interior, como nerviosismo, como inquietud, ¿no? Porque a veces, bueno, pues esas personas malintencionadas y envidiosas, pues no faltan en el día a día. Y menos en los sitios de trabajo que se pasa tantas horas y se conviven tantísimas horas en esos puestos de trabajo. Por lo tanto, puede haber confrontaciones y es fácil que surjan esas confrontaciones. Sobre todo cuando alguien destaca un poquito, ¿vale? Esto es así. Como digo yo, la envidia es el deporte nacional. ¿Ok? Vale. Muchos estáis esperando una noticia de algo que os llegue a alguna resolución administrativa. Algunos papeles administrativos estáis esperando. Eso va a llegar, ¿eh? Esa comunicación que estás esperando con unos temas de papeleo. Eso va a llegar, ¿vale? Muchos vais a tener que afrontar algunos retos. Algunos retos que se van a presentar o bien en vuestro negocio, que tengáis que hacer un reajuste, tengáis que implementar cosas nuevas en vuestro negocio, porque es algo que os lo está demandando vuestro negocio, que os actualicéis, que hagáis cosas diferentes, ¿no? Para que el negocio no caiga, para que el negocio esté siempre ahí, ahí, arriba, arriba, funcionando y facturando. Y os piden que hagáis esos cambios que necesita vuestro proyecto o vuestro negocio, que le metáis energía y ganas de hacer cosas diferentes dentro del negocio. Y entonces vas a ver cómo las cosas empiezan a caminar mucho mejor. De eso nos están hablando ahora de las personas que tenéis pequeños negocios, que hagáis los cambios apropiados para que las cosas se den bastante mejor de lo que se están dando hasta ahora mismo, ¿vale? Bueno, continuamos tu tirada con el tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja, ¿vale? Que tenéis pareja. Bueno, esta relación de pareja, vamos a ver, se está tambaleando, tambaleando, ¿qué quiere decir en el lenguaje tambaleando? Está haciendo aguas, está a punto de naufragar el barco. Hay inestabilidad dentro del hogar, dentro de la familia y esta relación no tiene continuidad, ¿vale? No tiene continuidad, hablamos, por favor, que esto es algo general, no se tomen las cosas como algo personal, no estamos haciendo una lectura personal a nadie, ¿vale? Así que mucho cuidado con todo esto, mucho cuidado. Hay sufrimiento en la relación, digamos que tu pareja no tiene ninguna intención de continuar adelante con la relación, no quiere compromiso, ¿vale? En una palabra, no quiere compromiso, te provoca dolor muchísimo, muchísimo. Hay tercera persona dentro de esta relación, hay una persona más, una persona más. Aquí en esta lectura, pues sale por tu parte, o puede que estás desencantado de la relación, de tu pareja, lo que sea, y hay una tercera persona en discordia, que hay una tercera persona por tu parte, ¿vale? Pero como te vuelvo a repetir, esto es algo general, no puede aplicar a todo el mundo. No sale que sea tu pareja, sale que seas tú. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir, ahora vamos a ver las personas que estáis sin pareja, que no tenéis una relación sentimental, solos y solas, ¿vale? Uy, 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 que cambios más rápidos, más rápidos, más rápidos vienen por aquí. Llega la relación sentimental, rápida, signo de agua, signo de agua. A ver, estás pasando un mal momento económico, ¿vale? Signo de agua a la persona que se va a acercar a ti. Va a haber un encuentro con muchísima química, mucha atracción física, mucha atracción sexual, mucho, mucho de todo, mucho, mucho. Pero bueno, eso no es lo que nos puede importar demasiado. Una relación donde va a haber confrontación, donde va a haber desavenencia. No, no, lo que va a enganchar aquí ahora mismo es la atracción física, ¿vale? Porque sentimientos de amor no va a haber, no va a haber ese sentimiento de amor que es la base para establecer una relación a largo plazo. Vale, no es una relación de compromiso, no va a haber una relación de compromiso, ¿ok? Va a haber, bueno, pues eso, una relación, amigos con derecho, pero no va a haber una relación sentimental de compromiso, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos en esta tirada del día de hoy. Recordaros que al final del vídeo siempre os sale una ventanita con una meditación. Hacer la meditación es gratis. Esta meditación os va a ayudar muchísimo a encontrar la paz, a encontrar el equilibrio, que es muy importante. A atraer a la persona amada y a traer la abundancia y la prosperidad a vuestra vida. Hacerlo, es gratis, no cuesta nada, yo lo intentaría. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me estás ayudando muchísimo. Muchas gracias por todos los comentarios que me dejáis. Os estoy infinitamente agradecida por esos comentarios tan maravillosos. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones y te dejo toda mi paz.